Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxativa y el día de hoy vamos a hablar sobre dos cosas interesantes Primero, Batman Arkham Knight para PC, ¿se acuerdan que iba a salir de repente en este mes? Bueno, no, la gente de Warner Bros. afirmó de que este juego podría salir dentro de unas semanas porque aún tiene errores, sí, aún tiene errores el maldito juego así que para todos aquellos que tengan el juego de Batman en PC y no lo sepan ustedes tienen derecho a pedir un refund, ok, así que ya están avisados porque dicen, no, yo compré el Batman, pero la verdad no sabía que podía pedir reembolso pero sí, se puede pedir reembolso si lo compraste en Steam supongo también que en otras páginas web no pueden pedir reembolso pero ya está señores, tienen que esperar más pero que hay un parche, hay un parche, o sea, sí, en algunos se puede jugar pero en general te van a salir de repente errores, igual, no se puede jugar bien o sea, se puede jugar pero cagado, o sea, conclusión, si se puede jugar bien pero te puede salir muchos bugs y muchos errores se te frisea los juegos o pierde los roots pendejada, sí bueno, ahora hablemos de otra cosa, es sobre Duck Hunt, seguro, el juego del matapatos de Nintendo bueno, hay un easter egg en Heroes of the Storm y te dejo un link abajo en la descripción para que puedas ver el easter egg está bien cagado, ya que hubo un parche en Heroes y obviamente con ese parche te sacaron este easter egg, la cual está bien cagado es un minijuego, es un minijuego para todos aquellos que quieran ametarse el Hero que está muy bueno así que gente, yo me despido Fiduxa, like, favoritos, comenta, recuerda seguirme en Twitter, like, en Facebook todo está bajito en la descripción una bala, hoy nos veremos, hasta la próxima saludos bye que mamada con la de Batman, a esperar más, más y más oh, Dios mío gracias 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 gracias